¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo sepa. Caz, derón, idón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo sepa. Xelen, real viviendo. Xelen, como soy así muero. Sin importar lo que digan De la valla adelante a Montego Bay Buscando calma, living the bad day De quien irí, pisanando el alma Hola, muy buenas tardes, le habla Fercho de Manigua, Colombia En el día de hoy quiero mostrarle un pequeño video Mostrándole todas las partes turísticas y no turísticas de Arboletes Antioquia Así que acompáñenme Bueno mi gente hermosa, estamos aquí en este lugar, El Palmar Es un lugar que queda en Arboletes Antioquia Diendo para el Volcán de Lodo Es un lugar muy maravilloso donde se puede venir a recrear Incluso aquí hay muchas habitaciones para amanecer Es como un día de camping El que quiera realizar un día de sol, un día de camping Puede ser en este lugar de acá, en El Palmar Claro que hay muchos lugares maravillosos Acá en Arboletes Pero esto es uno de los lugares más turísticos Y más económicos, se puede decir así Bueno mi gente, estamos acá en el Hotel Rivera Esto queda en el barrio Miramar, en Arboletes Antioquia Queda a orilla de mar Esto es uno de los hoteles más maravillosos que tiene Arboletes Antioquia Son muy turísticos Como pueden observar, tiene un efecto como jamaiquino Un estilo jamaiquino Y también parte árabe Cause no one know how the f*** I'm feeling That's crazy You sing and dealing Está hasta abajo Ya no prometes Huye a los locos, demasiado al garete Yo quisiera hablar de amor de cosas buenas Pero de corazón, esa mierda no me queda Demasiado de mucho sufrimiento Pa' yo meterle como que vivo contento Hay gente buena, gente mala Hazos los midos con la misma vara Oye, tú sigues en tu swing Yo estoy claritín En los del dos, como quieres el king Y como sigo, mami linda Tú sabes muy bien que yo te sigo, Chile Que como quiera que te ponga, mira Yo te caigo, Chile Bueno mi gente Toda esta parte de aquí Es la parte turística como tal de Arboletes Antioquia Esta es la parte donde todo turismo que llega de afuera Es aquí donde se va a concentrar a bañarse En esta parte de acá Este es el lugar pues como todos lo tienen conocido Arboletes Antioquia, las playas de Arboletes Es esta parte de acá Bueno mi gente Estamos aquí en uno de los sitios más llamativos de Arboletes Antioquia Es el Volcán de Lodo Como pueden observar Lastimosamente está un poco restringido Debido a este desborde que se presentó Pero entre muy poco vamos a estar nuevamente disfrutando Del ingreso del Volcán de Lodo Así que es una pequeña invitación que también le hago Para que vengan a visitar este hermoso pueblo Que tiene muchas partes de que disfrutar Muy turísticas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!